A los hechos, les voy a presentar a la sargenta Scarlett Martínez, un gusto tenerla aquí. Gracias por tenernos. Y a una belleza que la acompaña, que se llama Amaya. Sí. Sí, la hija de Scarlett. ¿Cuántos años tienes? Uno, dos, tres. Sí. Muy bien. Tres y medio creo que tienes. Naciste como en mayo, ¿verdad? ¿Estás contenta de estar en televisión? Sí. ¿Quieres mucho a tu mami? Sí. ¿Cómo es mami? Bien. ¿Sí? ¿Buena? Sí. ¿Te hace muchos mimos? ¿Te cuida mucho? Sí. Me parece muy bien. Scarlett, a punto de emprender otra misión a un territorio donde lo que vuelan no son las sonrisas, son las balas. Sí. ¿Cuándo va para Afganistán? Me voy el 22 para el entrenamiento, pero me voy el diciembre. O sea que le tocan ahora dos meses en... ¿Dónde va a estar en Carolina? En la sur de Carolina. En el sur de Carolina. Y de allí rumbo a Afganistán. Correcto. ¿En el ejército de los Estados Unidos, desde qué momento? Entré en el 2005. ¿Usted es de origen colombiano, pero nació en Texas, verdad? Sí. Yo nací en Texas, pero mis padres son colombianos. ¿En qué parte de Texas? En Houston. En Houston. Sí. Y cuando ingresa al ejército, ¿por qué lo hace? Yo entré al ejército porque para ayudarme con la escuela, para ayudarme con las metas mías que yo tengo y los sueños que estoy cumpliendo. Entonces, el militar me ha echado en ese momento estar ahí, en ese punto de mi vida. ¿Sabes? Solo un segundito la voy a interrumpir para que Amaya pueda cumplir un sueño. Porque está vigilando y entonces... Amaya, mira, te voy a mostrar algo para que la vean. A ver, esta... Mira, mira... Una hermosura en televisión. Diga, gracias. Gracias. Tú lo mereces. Seguimos con la entrevista ahora, mientras Amaya disfruta de su debut oficial ahí viéndose en televisión. Estaba muy contenta antes de empezar el programa. Sí. Y me alegro que siga así. Me decía, ¿por qué entro al ejército? Yo entré en el ejército para que me ayude con mis metas, con mis goals, que yo lo estoy haciendo ahora, que es el ir a la escuela para diseño y también para la escuela de bomberos. ¿También para bomberos? Sí. La maravilla es que ya... ¿Las dos cursos ya los hizo? Sí. ¿Ya están los dos completos? Ya están completos. Yo voy a ir y tú vas aquí. Ella dice, si pueden cambiarse de lugar, pero no. Ahora no se puede cambiar de lugar. Es una orden del sargento Martínez. Entonces, tiene que quedarse ahí unos minutitos nomás, no se preocupe usted. Ahora vamos a conversar otra vez. ¿Ya es diseñador de modas oficialmente? Sí. Y entonces, ¿qué tipo de diseño, qué le gusta diseñar? Para red carpet, para los vestidos de evening gowns, casual, you know, sports, yo hago de todo. Pero ahora, por el momento, estoy haciendo el target para red carpet. Cuando dice hago de todo, ¿es desde el diseño hasta hacer el vestido? Sí, para hacer el vestido y todo, coserlo. A mí, yo ya con tiempo, cuando yo tenga mi línea ya lista, cuando yo regrese del Afghanistan, vamos a empezar de hacer accessories como zapatos, carteras, de todo, perfume. Pero por el momento, estoy haciendo los vestidos para el red carpet. Me resulta simpático preguntarle, sargento, ¿cuánto tiempo lleva hacer un vestido? Ah, depende, si es por máquina, claro, you know, cuando yo hago el diseño y todo, entonces puede demorar un día, dos días, pero todo depende en el tiempo que lo necesito, de la tela, en qué clase estoy trabajando, con cuál vestido, entonces puede demorar. Esa es mamá. Me dijeron que ya perdí 50% de la visión. La desmayó, además, la pedrada, ¿verdad? Sí. Y puede usar, me dijo, un lente de contacto para tener visión. O sea, que por ese lado la visión es correcta. Sí. ¿Cómo se le ocurren las ideas para los vestidos? Estoy intercalando, ¿verdad? No, tranquilo. El combate al diseño. La gente siempre tiene esa pregunta. Yo creo que para mí, yo cojo las ideas también de ser el militar. Ahora que me gradué de la academia, ahora me está ayudando mucho porque también son los colores, son los uniformes que me ayudan. Es la inspiración de todo. Yo veo algo que me coge el ojo y me inspiro por esa cosa. O sea, por la playa, por mi hija, puede ser cualquier persona que me habla y no cualquier vestido que yo veo por la calle, me inspira todo. Leí algo en su biografía que me llamó la atención. Dice que nunca quiere depender de un hombre. Nunca. Y no lo voy a hacer. Yo soy una mujer muy fuerte. Yo tengo mucha confianza en el sueño mío. Y yo por hacer un ejemplo para mi hija también, como madre soltera, le ayuda a ella también saber que una mujer no necesita depender en un hombre. ¿Le da miedo ir a Afganistán? No, ahora no. No era como el principio en Irak cuando yo fui al principio. No, no tengo miedo. La misión es diferente. No es tan diferente porque yo estaba con los infiltrados al primero, pero la misión sí es más fuerte esta vez que la primera vez que fui. ¿Y cuando fue a Irak sí fue con miedo? Sí, la primera vez. ¿Cuándo lo perdió? Cuando lo perdí, ya cuando, como tres, cuatro meses ya cuando estaba acostumbrada con los hombres y todo, y cuando me aceptaron, ahí es cuando perdí el miedo. Precisamente le iba a preguntar sobre eso. Tiene que ser más difícil, ya la guerra es un problema tremendo para un hombre, tiene que ser más difícil para una mujer porque además tiene que lograr ser aceptada por los hombres. Claro. No, es cualquier lado. También en la Academia de los Bomberos es igual, porque esas son carreras que son para hombres, como el militar. Entonces, una mujer entrando, especialmente a los infiltrados o el Special Forces o el Rangers, es bien raro para que la gente vea a una mujer. Entonces, para ellos aceptar eso es como cambiando todo lo que ellos antes hacían. Pero ya ahora lo están aceptando porque President Obama, él pasó esa ley que nosotros podemos ya ahora estar empezando a estar en combate. Entonces, yo creo que ellos también lo necesitan por el apoyo de las mujeres de los Iraqis y Afganistán. Le deseo lo mejor de todo corazón. Ah, gracias. Que tenga, primero, mucho éxito en Afganistán, que le vaya bien, que vuelva sana y que pueda desarrollar entonces las dos carreras. Sí, definitivamente. Donde va a seguir combinando el talento para el diseño y el amor al peligro y la vocación de servir. Gracias. En este caso como bombero. Gracias por tenernos a las dos. Un gran gusto y mira, Amaya, puedes saludar que te están mirando mucha gente. Bueno, tengo la esperanza de que haya mucha gente mirando. A ver, vamos a saludar. Hola. No, pero no, así tímida, no como a ti. Give me five. Ahora sí. Muchísimas gracias a las dos. Un gran placer. Gracias.